Es una hembra de calderón tropical que puede estar entre 3 y 4 metros aproximadamente. Es posible que sea una hembra ya adulta. El animal externamente está intacto, no tiene nada, está entero. De cualquier forma hay que esperar a que hagamos todo el procedimiento para poder llegar a alguna conclusión.